Estamos visitando a nuestros amigos del mercado municipal Lomas de la Selva, específicamente hoy estamos en la cremería La Vaquita, estoy con Daniela, que quiero que nos platique qué es lo que nos ofrecen aquí. Dani, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues tenemos toda variedad de quesos, chihuahua, manchego, queso fresco, crema de rancho, un poco de abarrotes, queso seco, cecina, longaniza. Dani, platícanos a partir de qué hora están dando su servicio. Abrimos de 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, por lo mismo de la pandemia, pero anteriormente cerrábamos a las 7 de la tarde, de 8 a 7. Platícanos exactamente dónde está ubicada la cremería La Vaquita para todas las personas que necesiten venir a comprar algo. En Lomas de la Selva, ubicada aquí sobre la calle Vicente Guerrero, a un lado del Café La Selva, en frente de las flores, Florería Ema. Oye, Dani, las personas que quieran hacer su pedido por teléfono, ¿nos puedes dar algún número? Sí, hacemos entregas a domicilio y es 777-595-6916. Dani, muchas gracias y finalmente un mensaje para nuestra audiencia para que siga consumiendo lo local. Ahorita me comentabas que ha bajado la venta, entonces para invitarlos que sigan asistiendo. Sí, pues aquí mantenemos las cosas como son, nos protegemos, seguimos las reglas de mantenernos limpios, todo el producto es fresco y al día todo. Sí, sería todo. Muchas gracias, Dani. Esta es la cremería La Vaquita aquí en el Mercado Municipal Lomas de la Selva. Gracias. Justa. Gracias. Gracias. Gracias.